¡Viva la Antártida! ¡Sop! ¡Sop! ¡Esto es el puloso! ¡Sop! ¡Así no se levanta! ¡Ay, si yo te creo! ¡Ay, ay, si yo te creo! ¡Delicia! ¡Delicia! ¡Así no se levanta! ¡Vamos y nos vamos! ¡Ay, si yo te creo! ¡Ay, ay, si yo te creo! ¡Ay, ay! ¡Ariba! ¡Sop! ¡Sop! ¡Esto es el puloso! ¡Ariba y nos vamos! ¡Ariba! ¡Sop! ¡Ay, si yo te creo! ¡Ay, ay, si yo te creo! ¡Delicia! ¡Delicia! ¡Así no se levanta! ¡Ay, si yo te creo! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, que te ayudamos y... ¡En qué consiste esta noche!